Más fuerte que mi credo Hoy la tarde y por eso estoy pagando Ni los planos seré como te haces Hoy la tarde, si solo fui en tu vida una aventura No debes sorprenderte mi caridad Tú me quisiste hundir y me has logrado No me pasas a olvidar mi herida Hoy que ya perdé veces, hoy ya salió Te acuerdas de la noche en la playa Te acuerdas que curabas de amor eterno Yo te pido que comprendas y que vayas No ves que de tus besos tengo miedo Aléjate, no vuelvas a buscarme Aléjate, mi vida te lo implora Ya mis lágrimas empiezan a cenarme Los hombres cuando sufren también lloran Los hombres cuando sufren también lloran Los hombres cuando sufren también lloran No quiero que te vayas La noche está muy fría Abríame en tus brazos Hasta que vuelva el día Tu alma está tan paciente Oye, la cristalho y su música La cristalho y su애 La cristalho y sumeter Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida Abandonar el libro Entonces será en vano La parte de detenerte Regálame esta noche Retirázame la muerte Retirázame la muerte Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezcan de la vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Hijo titán me recuerda Mi irremediable dolor Reloj, retén tu camino Porque mi vida se apagará Él es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Gracias